Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es viernes 17 de noviembre. Les saluda Max Sides. Joe Biden y AMLO se reúnen este viernes para hablar de migración y fentanilo. Esto ocurre en momentos en que la cifra de personas consideradas inadmisibles en la frontera alcanzó un máximo histórico este verano y las deportaciones se quintuplicaron en los primeros siete meses del año, según el gobierno. Israel dijo que halló cerca del hospital de Al-Shifa, el más grande de Gaza, el cuerpo de una militar que había sido secuestrada por Hamas. Entretanto, la ONU advirtió que la franja está al borde de una hambruna por la imposibilidad de llevar ayuda debido a la falta de combustible y los combates. El representante republicano George Santos dijo que no buscará la reelección luego de que un informe del Congreso concluyera que violó leyes federales a sabiendas, incluyendo el uso de fondos de campaña para fines personales. La entrega de los premios Latin Grammy, que por primera vez se celebró en España, tuvo como principales ganadores a Karol G, Shakira Bizarrap y Natalia Lafourcade. Gracias. Gracias.